Vamos a esta Ahora estamos en el parquecito del Horror House of Horror aquí en el Doral Y nos vamos a asustar un rato Montaña rusa Vamos, allá vamos ¿Te gustó? Sí ¡Hee-haw! ¡Hee-haw! Hoy es jueves a la noche El parquecito está muy tranquilo Es un muy buen día para venir No hay que hacer fila en ninguno de los juegos Hay juegos para todos los niños Y también para los adultos Para los que les gusta la adrenalina Ahora voy a esperar a que mis nenitas Se suban a este Que es como una montañita rusa Muy tranquila ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Esta que está atrás mío es la casa del terror. Uno está ahí como una media hora corriendo porque te persiguen los monstruos. Está buena, está buena. Uno sabe que son actores pero igual te da miedo.